Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. Voy a tratar de argumentar en cuatro esquemas que por supuesto uno tendrá que ver con lo que ya el diputado miembro informante de nuestro interbloque, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Tonelli, han marcado que es claramente una medida de venganza y una medida inconstitucional. Pero a su vez también, Presidente, argumentar por qué nosotros consideramos que es esa medida, esa venganza, ese ensañamiento con la Ciudad de Buenos Aires es improvisada, intespectiva y unilateral. Y que cuando decimos esto, no es una medida, una venganza solamente al caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un tiro que pone en jaque a nuestro sistema federal, que pone en jaque al corazón del sistema federal y es una medida que atenta y amenaza con la autonomía conseguida por la Ciudad de Buenos Aires. Y le digo, Presidente, que es una medida inconstitucional porque está claro, lo han dicho también varios diputados propinantes, viola el artículo 28 y el 75 de la Constitución Nacional y es claramente una inconstitucionalidad sobreviniente de lo que fue la reforma del 94, que estableció la autonomía para la Ciudad de Buenos Aires equiparándola como provincia. Y ahí surge esto que estamos planteando, que siempre que se pretenda modificar, Presidente, el reparto de fondos de coparticipación, lo han dicho, se requiere de un acto bilateral. No encontramos justificación alguna para esta decisión de modificación de manera unilateral por parte del Estado Nacional. Lo saben, no miren para otro lado, llamen a las cosas por su nombre. Se requiere siempre, en este tipo de acuerdos y de debates que podemos tener, del consenso de acuerdos y actos bilaterales para cualquier intento de modificar el régimen. Pero vemos cómo nos enteramos en la madrugada del 1 de diciembre cómo se modifica en más de un 50% el proyecto dictaminado en los plenarios de presupuesto y asuntos constitucionales donde claramente, y lo quiero remarcar porque lo dijo el diputado Tonelli, pero yo lo quiero volver a remarcar, alteran el orden de los factores. Porque tendríamos que estar discutiendo acá ese acuerdo bilateral con el convenio suscripto y acordado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. No al revés y que tiene que ver con la clara imposición y la clara actitud patoteril que tiene el Gobierno Nacional con respecto hoy a la Ciudad de Buenos Aires. Mañana vaya a saber con quién. Y en ese aspecto, Presidente, me parece que hay que decir que la Ciudad de Buenos Aires no ha sido privilegiada, no ha sido caprichosa en el requerimiento de fondos. que el artículo 8 de la ley 23.548 dispone que los fondos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salen de la parte que le corresponde al Estado Nacional. No les estamos quitando a ninguna otra provincia de nuestro país. Y eso, ¿por qué es, Presidente? Como consecuencia de la distribución primaria, que es la recaudación integral. Por lo tanto, como les decía, no afecta al resto de las jurisdicciones, no afecta al resto de las autonomías de nuestras provincias. Y la verdad que, ¿sabe qué? No me sorprende. No me sorprende porque ustedes gobernaron 12 años este país y no cumplieron con el mandato constitucional de transferir la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires tal cual lo establecía la Constitución del 94 y parte del fortalecimiento del proceso de autonomía que necesitábamos. Pero no me sorprende porque tuvieron una actitud similar cuando la expresidenta de la Nación decidió de manera unilateral tirarnos por la cabeza el subte sin ningún tipo de recursos y ministros como Julio De Vido o exsecretario Ricardo Jaime no desglosaban el contrato que tenía que ver con el subte pero que tenía que ver también con el ferrocarril Urquiza. Entonces, no nos sorprende, Presidente, porque ya lo hicieron. Es un modus operandi y digo que es una medida improvisada y unilateral ¿por qué? Porque el recorte que se ha hecho por decreto es claramente improvisado, introspectivo y que impacta negativamente en lo que es el desobedevolvimiento fiscal de nuestro distrito. ¿Por qué? Porque representa claramente una baja del 56% respecto del financiamiento de la transferencia de competencias en materia de un servicio esencial como es la seguridad. como usted bien sabrá nosotros teníamos el 1,4 se produce la transferencia de la superintendencia de seguridad metropolitana y de bomberos pasamos a tener el 3,75 después el 3,50 y ahora pretenden que tengamos el 1,4 y esto claramente es intención que tienen de recortar un porcentaje del 1,18 de la coparticipación vamos a hablar en concreto significa para el 2020 presidente más de 36.000 millones pero para el 2021 más de 55.000 millones de pesos ¿qué representa esto para que dimensionemos? Representa más de 10 meses de sueldo del personal de salud de la ciudad de Buenos Aires más de 8 meses presidente de sueldo del personal de educación de todo el sistema educativo más de la mitad de la inversión destinada a seguridad representa dos veces y lo han dicho algunos diputados preopinantes la inversión adicional con motivo de todas las erogaciones que se ocasionaron producto de la pandemia del COVID-19 para el 2020 presidente la ciudad siempre ha cumplido con los términos del decreto 399 2018 y eso lo hizo mediante los informes de los gastos de seguridad que año tras año presentó en la Comisión Federal de Impuestos en base por supuesto a lo que corresponde que es a las cuentas de inversión 2016 2019 todos esos informes presidente ante el CFI se pueden observar y que claramente queda demostrado por la ciudad de Buenos Aires que el gasto en seguridad durante estos cuatro años superó al proporcional que recibíamos por coparticipación y que establecía el decreto 194 del 2016 y que tenía que ver con esto la metodología utilizada para el monto de estos servicios de policía bomberos transferidos se basó en el sueldo promedio y en la ejecución presupuestaria pero como dijeron no tuvimos acá acceso a los cálculos que dice el oficialismo que se contradicen con la información que siempre presentó la ciudad de Buenos Aires y es una medida discrecional contra el federalismo presidente porque lo que hoy sucede con la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires mañana puede suceder con cualquier otra provincia la medida intenta romper con un federalismo de verdad que garantice el desarrollo equitativo de todas las provincias sin depender de la discrecionalidad del poder ejecutivo y como les decía el día de mañana hoy es la ciudad de Buenos Aires pero el día de la mañana puede ser Córdoba Santa Fe o cualquier otra provincia no pueden desconocer que nuestra ciudad aporta presidente más del 20% de la masa coparticipable es cierto que nuestra ciudad debe ser solidaria pero lo que no puede hacer es quitarle a sus habitantes todo lo que aporta al país y con esto si voy terminando presidente mire estoy convencido que el gobierno nacional quiere someter a la ciudad de Buenos Aires y al jefe de gobierno porque somos un distrito que desde hace años no acompaña al actual oficialismo y se sienten muy incómodos con la autonomía porteña ¿por qué? porque la autonomía porteña quienes representamos en este caso a la ciudad de Buenos Aires le hacemos frente a las ambiciones desmedidas y no pueden tolerar una gestión que promueva la libertad y a la vez sea una gestión eficiente seria sin improvisación con planificación y previsibilidad la gestión de la ciudad de Buenos Aires presidente es el espejo inadmisible donde muchos gobernadores oficialistas no se pueden ver Buenos Aires no es opulenta como piensa la actual vicepresidenta de la nación Buenos Aires no es el hecho iluminados como también piensa la vicepresidenta de la nación Buenos Aires la verdad que es una ciudad solidaria multicultural plural abierta y que se adapta y que se abraza al cambio y a la innovación mire y con esto si ya termino nosotros seguiremos trabajando todos para defender el federalismo en la Argentina pero también para que Buenos Aires siga siendo un gran lugar donde vivir y un gran lugar que se transformó en los últimos años y para que sea y siga siendo la ciudad de todos los argentinos muchísimas gracias muchas gracias diputado Ferraro